Bienvenidos a los resultados del chance Martes 29 de Octubre del 2024 El Dorado, tarde Y el número ganador es 5, 2, 9, 2 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!